Pues observa y espera el momento indicado, partida en la tercera válida para el 5 y 6, la largada es mala para el round beat, también para el dramaturgo, viene así es el maní, ataca por la parte exterior el caballo hispania y este viene ya de viaje a dominar la carrera, mientras tanto está colocándose ahora bambuco en el segundo, en el tercero así es el maní, en el cuarto corre el caballo king siphon, luego lo está haciendo por la parte exterior de la cancha, el ejemplar de ligas maxi, otro que se viene metiendo en la pelea ahora por la parte interior de la cancha, es el caballo al majesto sore y también viene acercándose ahora ervin junior por la parte exterior con el afandi, luego está quedándose en el penúltimo lugar de round beat y anda citation fry en el último lugar, domina hispania la carrera, sin embargo ataca ahora bambuco por la parte interior y viene mejorando el caballo storpoe por fuera para el tercero cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, hay pelea por el primer lugar, ataca fuerte storpoe por la parte exterior, ya se paró hispania y viene mejorando también el caballo así es el maní cuando storpoe pasa a dominar la carrera, así es el maní, corre en el segundo lugar, viene bambuco para el tercero pero está dominando storpoe la carrera a la carga otra vez por la parte interior, así es el maní y también está atacando el caballo bambuco, bambuco pero el caballo así es el maní en gran final, aquí está la raya, por dentro, así es el maní ganó la carrera. Segundo bambuco pareado con storpoe, luego está arribando King Siphon con el afandi detrás de este callo de ligas maxi junto con citation fly, enseguida el majestuosoré con round business, el bin junior hispania, último dramaturgo. Ahora el cinco y seis, diría Alican, tremendo golpe.